Hola chicas, estaré utilizando estos lentes de contactos que son de Ice Amazing Color Voy a combinar el azul, el rosa y el blanco Y vamos a pintar todo nuestro rostro Con este color, es como un color morado bien clarito Y así sucesivamente vamos a pintar en todo nuestro rostro Luego que termine de aplicar hasta en los hombros Voy a utilizar lo que es el talco para sellar un poco Y que no quede grasosa y no... Por ejemplo, si alguien te toca o algo, no se nos vaya a salir tan rápido Así que yo la voy a aplicar en algunas partes que yo siento que mi piel suda Entonces vamos a aplicar, si es que quieres aplicar en todas las partes Lo puedes hacer también, más seguro Ahora con gel negro vamos a realizar, bueno con sombra en crema Vamos a realizar las cejas Las vamos a hacer muy fuera de lugar de las normales Yo para eso ya hice una, para más o menos guiarme Y no hacer tan largo el video Porque en realidad estoy haciendo así, editando luego Porque demoro más en hacer estos videos de Halloween Ya que son más trabajosos Y si los hago hablando al mismo tiempo Bueno, van a durar muchísimo más Así que tengo que hacerlo de esta manera Para que más o menos puedan durar unos 11-12 minutos Luego vamos a hacer de la parte de la colita de nuestro ojo Vamos a levantar como si fuera nuestro párpado Puedes tener una foto para que te puedas guiar sobre el personaje Pero ya sabes que no hay necesidad que sea idéntico Yo lo quise hacer diferente Con la sombra en crema vamos a formar sombra debajo de la ceja falsa Ok, con esta brocha sintética O puedes también tomar sombra negra Que también puedes hacerlo Si no te sientes segura de aplicar en crema Puedes utilizar sombra Ahora voy a tomar lo que es la sombra en crema pero en blanca Y vamos a aplicarlo donde supuestamente es nuestro párpado Para aplicar el siguiente color Voy a estar aplicando esta sombra azul de la paleta de Bisú Y la vamos a aplicar en el párpado Hay que tenerle mucha paciencia en aplicar las sombras Ya que es un producto cremoso Y la brocha se llega a manchar Así que para eso hay que tener paciencia ¡Gracias! Ahora con lo que ha sobrado Ese azul Vamos a aplicar debajo de las cejas Sombra negra de la misma paleta Y vamos a formar esto como si estuviéramos bien serias, molestas Vamos a hacer como que los ojos un poco más expresivos Solamente con un poquito de sombra nada más Igual hacemos en el otro ojo Ahora lo que vamos a hacer es delinear Puedes tomar tu gel O tu plumón O lo que tengas a tu alcance O lo que se te haga más práctico en realizar En la línea del agua vamos a aplicar este Jumbo de By Apple en color negro Ahora con el gel vamos a retocar nuevamente nuestro delineado Ok, y sin olvidarnos la parte inferior Voy a volver a repasar Y para marcar Lo que es en nuestro falso párpado Luego las otras partes también las puedes ir resaltando un poco más con gel Ya que la sombra en crema pinta pero no es tan intensa como el gel Ahora lo que yo voy a hacer es jalar como si fueran sus pestañas Son como tres pestañas, algo así Y también vamos a marcar nuestra barbilla Podemos perfilar un poquito nuestra nariz Podemos hacerlo con sombra morada de la misma paleta Luego con sombra negra vamos a marcar y hacer sombra en nuestro párpado Para crear un poquito de volumen y efecto al maquillaje Vamos a tomar la misma sombra morada o violeta Y vamos a marcar ahora nuestros pómulos Y también vamos a pasar alrededor de nuestra nariz Perdón, de nuestra frente Para poder poner como, bueno Darle un poco de forma a nuestro rostro Y que no se vea así como que liso nada más Que hay que darle un poquito de efecto Bueno como yo no tengo peluca gris corta Puse esta nada más Y vamos a ponerle un poco de chapitas Vamos a ponerle un poco de las mejillas de color Como puedes ver ahí le hice como las expresiones un poco más como que de vieja Pero luego las quité Así que no se preocupen Vamos a darle un poquito de color a Úrsula Luego lo que vamos a hacer es pasar este labial Que es el de Wet n Wild Vamos a hacer los labios un poco trompuditos En los costados vamos a jalar un poco así bien delgadito para que tenga ese efecto Luego vamos a poner unas pestañas postizas Como pueden ver ya saqué las expresiones de vieja Y bueno vamos a poner unas pestañas postizas Estas son de Luxy Lash Que son las Trap Queen Y bueno chicas así es como quedó mi maquillaje Inspirado a Úrsula Como pueden ver no puede quedar tan este Tan idéntico Pero es mi versión espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!